Pues una vez visto los objetos, vamos a ver lo que es la herencia. La herencia consiste en crear los objetos que tengan las mismas características que unos objetos padres más otras diferentes. Es igual que sucede como en la vida real ¿no? Así que si por ejemplo, me he creado aquí la clase de tren y este tren pues tiene maquinista y tiene antigüedad y tiene vagones con sus pasajeros, quizás si yo ahora me creo por ejemplo un tren de lujo que tenga un bar, que tenga un camarero, bueno pues entonces ¿qué hago? Me tengo que crear otra vez todas las características de los trenes porque el tren de lujo también tiene maquinista, también tiene vagones, también tiene antigüedad y tengo que crearme dos clases diferentes. No, simplemente me creo la clase tren y luego la clase lujo que recibe todo lo del tren más lo que aparte tenga esa misma. Eso es la herencia ¿ok? para ahorrarnos tener que repetir tanto código que es común, sino que más bien se hereda uno de otro para recibir las mismas propiedades y los mismos métodos, todo esto se hereda todo lo que tiene la clase padre. Así que vamos a hacer eso, vamos a crearnos aquí una clase, aquí me pongo la clase lujo y en esta clase vamos a decir que tiene que heredar todo lo del tren, ¿cómo hago eso? Pongo aquí extendsTren, extiende de tren ¿ok? Y ahora aquí en lujo pues le damos sus características propias también, por ejemplo le vamos a decir, vamos a crear un string con el nombre del camarero y vamos a crearnos una variable booleana, donde vamos aquí pues el var que tiene y aquí vamos a guardar si está abierto o cerrado ¿no? Entonces bueno ¿qué significa esto? Que de nuevo aquí me creo el constructor de la clase lujo, así que aquí le voy a poner el public lujo y vamos a decirle que si no se da ningún dato pues el camarero sea anónimo y vamos a decirle que el var pues esté cerrado, ponemos false, eso significa que el var esté cerrado o también lo que podemos hacer es crearnos un constructor donde aquí le pasemos los datos, este va a recibir un string con el nombre del camarero y va a recibir una booleana con el estado del var, entonces aquí al camarero le vamos a pasar el nombre que hemos dado y en var le vamos a pasar el estado que nos diga si está abierto o cerrado ¿ok? Vamos a guardar y ahora aquí en todo esto que estamos haciendo pues voy a borrar tanta línea para que no tengamos, bueno simplemente voy a dejar esto para que veamos aquí los datos y ahora aquí me voy a crear otro tren, pero este que sea de lujo, va a ser el tercero y aquí le pongo new lujo ¿ok? bueno si yo ahora aquí muestro, van a ver como aquí al final del todo vamos a decir que nos muestre por ejemplo el nombre del camarero, camarero, el nombre del camarero va a ser anónimo, si yo aquí a lujo le paso el camarero y le diga pues Felipe y le vamos a decir que el var este abierto así que le ponemos un true, ahora cuando lanzo aquí me dice que el camarero se llama Felipe ¿bien? y lo mismo que yo puedo acceder a las características de aquí del lujo también puedo acceder a las características de más antes del tren, de modo que voy aquí ahora, por ejemplo puedo consultar la capacidad que va a tener ese tren en ese estado, me dice que cero ¿ven? y yo aquí igualmente le puedo meter pasajeros, aquí al tercero también le puedo meter pasajeros porque todos los métodos del primero del tren los hereda ¿ven? al tercero le he metido cinco en el vagón con índice uno y me dice que la reserva se ha completado porque las mismas funciones que hemos creado para la clase padre han sido heredadas por el hijo, más aparte las propias que pueda tener, yo aquí puedo crear una clase propia que diga cambiar var o estado del var, status var ¿no? y aquí le vamos a pasar un, una variable booleana con el estado y vamos a abrirlo o a cerrarlo según nosotros queramos ¿no? entonces lo que vamos a poner aquí que el var sea igual a estado y aquí ahora preguntamos if var igual a true, vamos a mostrar por pantalla el var ha sido abierto, el var está abierto y en caso contrario vamos a mostrar por pantalla el var está cerrado, el var está cerrado, de modo que yo ahora aquí pues puedo, puedo al tren número tercero que hereda de lujo decir status var y pasarle un false, de modo que el var está cerrado, de modo que ahora aquí me dirá que el var ha sido cerrado, a ver perdone, status var, a ver a ver si aquí alguna cosa lo escribí mal, status var, status, voy a copiarme esto por si acaso, esto no lo he escrito bien, si, ah si ¿no? ok, 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 si es que esto no es un mensaje por pantalla, esto simplemente tengo que invocarlo y ya está, ahora, ahora, ahora sí, el var está cerrado y si le digo true, el var está abierto, ¿ven? pero ¿qué sucede si yo esto lo quiero hacer al primero, al primer tren? no puedo, me da error, porque el primero, es un tren normal, no hereda de lujo, por lo tanto, estas características, solamente las van a tener los trenes, los que han sido de la clase tren, pero tren no va a recibir lo de lujo, tren no va a poder tener nada de esto, sin embargo los trenes de lujo, si van a tener los suyos, más lo del resto, porque el lujo hereda de tren, ok, así que el hijo tendrá las cosas del padre, pero el padre no tendrá las cosas del hijo, así es como funciona la herencia en Java, bueno pues ya has visto algo muy potente, ya has visto como crear objetos, donde poder representar situaciones de la realidad, con sus características propias, y poder hacer cosas con ellos mismos, y como hacer que otros hereden de ellos, y reciban lo mismo, más lo propio, bien, pues esto ha sido una lección muy potente, y para cualquier lenguaje orientado a objetos, esto es esencial dominarlo, bueno pues una vez visto esto, vamos a ver otro vídeo más de Java. ¡Suscríbete al canal!